Buen día a todos, buen día a todos y a todas, pero fundamentalmente acá tenemos el placer, diría yo, de que un amigo y una persona que por salto ha dado mucho, aunque ha trabajado siempre silenciosamente, en distintas temáticas, pero ha trabajado silenciosamente y ahora tiene una medalla de oro que merece ser reconocida, que es a José María Gómez, una medalla de oro en pintura. Gracias. Bueno, José María, estamos contentos que hayas traído un oro para salto y nosotros modestamente en la municipalidad te recibimos y te queremos homenajear de alguna manera porque es un orgullo que en pintura, yo creo que es la primera medalla, si no me equivoco, en pintura que tenemos en salto y vos sos el poseedor de ella y salto es el poseedor de ella también. Te dejo el micrófono. Bueno, muchas gracias. La verdad que para mí también es un orgullo haber podido participar y haber pasado por todas las instancias hasta llegar a la provincia, realmente lo deseaba, aunque no lo esperaba, como todo, pero bueno, yo creo que he trabajado mucho a través de todos estos años y de alguna forma, de acuerdo a la devolución que han hecho los jurados, que se los pedí individualmente, han dado una devolución de... O sea, es como que a través de los años uno ha ido cambiando, modificando, investigando y bueno, hemos llegado hasta acá, lo cual agradezco enormemente, porque también tengo que decir que la muestra, aparte de ser enorme, también había muy, muy buenos trabajos. Inclusive algunos donde yo ni los quería mirar directamente, porque los veía como que es mi competencia, digamos, a la cual le tengo un poco de temor, ¿no? Pero bueno, así que agradezco al municipio, agradezco a la organización, agradezco a quien nos acompañó, a ver a su señora y a la organización en general, porque nos han atendido muy, muy bien. Así que muchísimas gracias. Bueno, buen día. La verdad que un placer haber traído una medalla, en este caso para Cultura, Deportes no llegamos con medallas, pero sí llegamos con todo el esfuerzo y el tesón que le pusieron nuestros participantes. La verdad es que llegamos con cinco disciplinas y fue todo un logro haber pasado todas las instancias y haber pasado segundos en la región, después de San Nicolás. Así que bueno, sumamente agradecida de haber llegado hasta esa instancia con nuestros competidores. Algunos llegaron hasta el final y ahí quedaron, y otros no pudieron llegar a la final, pero también le pusieron todo el esfuerzo y todo el ahínco para estar. Así que bueno, también felicitar a aquellos que hoy no están presentes, pero que le pusieron todo el agarre, todo el esfuerzo y las ganas y la buena onda de los adultos mayores. Y por supuesto felicitar a la medalla que trajimos de dorada, que es espectacular en Cultura. Así que bueno, por mi lado, seguir alentando esta participación que es extraordinaria, seguir alentando la actividad y bueno, seguir adelante con esto. Muchísimas gracias. Bueno, no sé si César... Bueno, simplemente destacar que José María ha sido seleccionado entre todos los distritos de la provincia de Buenos Aires y destacar también la participación de todos los que han estado en las instancias municipales y regionales. Los juveniles, vamos en el mes de septiembre con juveniles. Destacar también que de la participación del área de Cultura hemos obtenido nueve segundos puestos, entre el segundo y tercer puesto, lo que habla también del gran nivel que se está manejando en el distrito en todas las disciplinas culturales. Simplemente eso. Bueno, recordatorio entregué, Vera. Bueno. Héctor Vera. Bueno, muchas gracias. No. Y le vamos a... Nada, gracias a vos. A José María, porque se viene en los Cevita ahora, creo que el 10 de septiembre, ¿desistís de participar, José María? Sí, sí, la verdad que sí, porque bueno, yo todavía estoy trabajando, estoy en actividad y bueno, es como que me insumiría demasiado tiempo para poder participar. No es porque no lo quiera y lo desee, pero bueno, tengo otros compromisos que la verdad me impiden poder participar ahí en los Cevita, ¿no? Bueno, felicitaciones. Gracias, muchas gracias.